Saludos chicos, espero que se sientan súper bien. Aquí les traigo otra ROM para el Poco X3 Pro llamada Rimet. Me perdonan que no sé pronunciar bien esta ROM. En sí, esta ROM tiene muchas cosas que ofrecer, ¿no? Como tenemos almacenamiento ilimitado, podemos personalizar a nuestro estilo, una ROM que va muy fluida, tanto en los juegos como en el día a día y en la batería. Va súper bien. Bien, más adelante les mostraré jugando un juego para que ustedes vean que va muy fluida y en sí la probé varios días y esta ROM me ha gustado mucho y espero que a usted también le guste. Pueden probar, esta viene con una versión de Android 13, MIO 14. Esta ROM viene bastante limpia, con lo cual nos permitirá tener una buena experiencia. Miren aquí los detalles del nombre de la ROM. Es una ROM modificada a una versión de la EU. O sea, va a tener mayor fluidez. En sí, esta ROM es muy bonita y quiero que cada uno de ustedes, lo que les interesa, puedan probar a ver si les gusta. Aquí también les traemos traigo algunas cosas básicas. Vamos a entrar entonces en fondo y personalización, traigo algunos fondos diferentes. Aquí también podemos personalizar la duración de la pantalla. En la opción de pantalla atrás nos deja variar los hertzios. Hay una opción que nos va a permitir bajar los hertzios entre 120, 90 y 60. Les mostraré ahora. Bueno, antes déjeme decirle, para activar los 90, siempre esto viene como bugueado. Aunque no le presenta a 90, está activado. Para activarlo debe estar en 120 y bajar a 90. Ahora, si está en 60 y quieren activar los 90, de 60 no pueden subir a 90. Tienen que ser de 120 y bajar a 90 para que funcione. Porque esto viene como un bug que no nos deja activar o desafuardo. Aquí vemos alguna configuración básica. Vienen aquí en pantalla de inicio donde se encuentra una de las mejores opciones que nos va a permitir a nosotros personalizar nuestro poco, a nuestro estilo. Podemos cambiar los colores de los íconos, las animaciones. Podemos también personalizar la animación cuando el teléfono está cargando. Un sinnúmero de cosas nos permite hacer en esta opción. Y quiero que, si prueban esta ROM, pueden probar alguna de estas opciones. No voy a abundar mucho para que nos hagamos tal y olvide. Hombre, aquí, organizar el elemento reciente también nos permite cambiar los íconos. Yo de bien la forma, esta opción no la trae la ROM, es todo normal. Y por eso me gusta esta ROM, porque aparte de que es muy fluida, tiene una variedad de elementos que son muy interesantes. Más adelante, estaré mostrando en los juegos, para que ustedes vean que la estabilidad es muy buena. Aquí, como les digo, aquí podemos personalizar en otro estilo. Vamos a entrar, entonces, a ajustes adicionales. También nos da la opción de activar la extensión de memoria. No la tengo activada, pero si le funciona correctamente, pueden probar. Aquí en opción de desarrollador, es una función que me gusta mucho. Todavía no la he probado, porque no tengo un chip 5G, pero miren aquí. Trae para agregar un chip 5G. A personas que tienen un chip 5G y en su región, por favor, en los comentarios, cuando prueben esta ROM, me pueden decir si les funcionó. Aquí en batería, como les digo, una batería de cargamos. Rápido y funciona correctamente. Vamos entonces aquí a ver un chip en el tuto. Miren aquí. Ustedes ven la puntuación que me dio. Este chip no lo muestro haciéndolo. Quiero corregir eso, porque ustedes saben que este chip dura mucho haciéndolo. Entonces, yo lo hago y luego se nos muestra a ustedes. Pero es 100% real. Miren aquí también. El otro que le hice. Pues ahora vamos a entrar a este juego para que ustedes vean más o menos la estabilidad. La fluidez. Este juego lo podemos jugar a 120 FPS. Más adelante voy a activar una aplicación que me va a dejar ver el tiempo real, los hertzios que está tirando, los FPS. Perdón. Vamos a dejar que entre el juego y luego voy a activar la aplicación. Aquí ya estamos en el juego. Esto quizá no carga muy bien porque el internet mío no es tan rápido. Pero aquí vamos a activar la aplicación que te vi. Pueden descargar en la Play Store. Esto nos va a dejar ver los hertzios o los FPS en tiempo real. Miren cuánto está tirando aquí. 119, 117 en sí. Nos deja tirar los 120. Pero aquí también lo podemos ver. En la aplicación de Game Tool también lo podemos ver. Ahora vamos a entrar a una partida para mostrarle más o menos la fluidez. Miren aquí en la configuración, como les digo, viene totalmente desbloqueado esta opción de la máxima. Los más y mujeres. Contra una partida para que ustedes vean más o menos cómo se comporta. Me disculpan porque quizá, como está en tiempo real, el internet no es tan bueno y no entra de una vez. Pero ya prácticamente estamos en el juego. Miren aquí. Esta es la nueva versión de este juego. La última actualización. Miren aquí. Ya estamos en el juego. Miren los hertzios. ¿Cuánto se mantiene? 119, 116, 115, 114. Pero así se siente muy fluido. Y va muy fluido. Espero que esta ROM mucho la pruebe. Y me digan en los comentarios qué tal le funcionó a usted. Chicos, si llegaron hasta aquí, quiero pedirles, los que no están suscritos, que por favor se suscriban a mi canal para que sigan viendo contenido como este. Voy a traer muchas ROMs más. También voy a traer muchos kernel. Si también puede probar esta ROM con alguno de los kernel que yo he subido, también puede dar un plus a esta ROM. Esta está con el kernel de fábrica, o sea, con el que trajo la ROM, pero ustedes pueden también personalizarlo con una kernel. O sea, ustedes saben. Llegaron hasta aquí. Yo sé que esta ROM a ustedes les va a gustar. Pueden probar si le funciona correctamente. Pueden dejarla o seguir viendo marrón que les voy a traer más adelante. Ya ustedes saben. Muchas gracias. Y que la pasen muy bien. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!